Martínez. Gracias al rookie Alfredo Flores. Vamos a ver qué ocurre en esta competencia. ¡Listos! ¡Se abrieron las puertas! En el inicio del loto hípico retrasa Elías y queda en el último puesto. Destaca en la punta por fuera, Trovador y se va al frente. Trovador está colocando medio cuerpo sobre Super Tornado que está en el segundo. Si al tercer puesto lo está haciendo Mister Oli, la cuarta casilla la tiene en el centro de la cancha. Tanos posteriormente Elías recupera, pasa al quinto y cierra ahora en el último puesto. El número cuatro Don Gandola del primero al último. Hay aproximadamente unos diez cuerpos. Los mencioné en su totalidad y van rumbo al rayado. Es el inicio del loto hípico. Trovador por fuera y por dentro Super Tornado. Trovador mantiene pescueso en la punta. Super Tornado lo intenta presionar por dentro a tres y medio de la punta en el tercero Mister Oli. Y para el cuarto lugar intenta adelantar en el centro de la cancha Tanos. Se igualan en la punta por fuera, resiste el ataque. El puntero Trovador de Super Tornado adentro que no se entrega. Giran la última curva y en el centro de estos trata de abrirse paso en el centro Mister Oli. Mister Oli pasó de un viaje, se va a la punta, deja a Trovador en el segundo. Adentro en el tercero Super Tornado, ahora atropella a Tanos desde el cuarto lugar. Restan aproximadamente cien para la meta. Mister Oli está crecido al frente y difícilmente derrotan a Mister Oli a puro brazo. Parando ahora Mister Oli. Hacia el segundo Tanos ha pareado junto a Super Tornado y Trovador. En el quinto puesto Elías último cierra el cuatro. Don Gandola inicia el loto hípico con triunfo para Mister Oli. Con la monta de Wilfrán Marín, la preparación de Juan Carlos de Abreu. Es el ganador de la quinta en turno en el inicio del loto hípico.